Hola a todos. Hoy, exploraremos el mundo de un medicamento conocido como Concerta, que también está disponible en su forma genérica como Mazofaner Extended Release. Como en todas nuestras discusiones, esto es sólo con fines educativos. Si tienen preguntas o inquietudes relacionadas con la salud, siempre deben consultar a un profesional médico. Descripción. Concerta, con su nombre genérico Mazofaner Extended Release, es un medicamento oral que pertenece a la categoría de estimulantes del sistema nervioso central. Su función principal es afectar a ciertas sustancias químicas en el cerebro y los nervios que contribuyen a la hiperactividad y al control de los impulsos. Concerta suele recetarse a personas con trastorno por déficit de atención con hiperactividad, como parte de un plan de tratamiento integral que puede incluir terapia conductual. Este medicamento se presenta en una forma de liberación prolongada, diseñada para proporcionar una liberación gradual y sostenida del principio activo a lo largo del día, lo que permite un mejor control de los síntomas. Concerta es conocida por su capacidad para mejorar la atención y la concentración, al tiempo que reduce la impulsividad y la hiperactividad en personas con T. Es importante destacar que Concerta generalmente no se recomienda como el tratamiento de primera línea para el tra, sino que se considera cuando otras intervenciones no farmacológicas no han tenido éxito. Advertencias. Concerta tiene sus propias precauciones. Es importante evitar este medicamento si tienen glaucoma, antecedentes de tics o síndrome de Tourette, ansiedad severa, tensión o agitación. Concerta no debe usarse en niños menores de 6 años y su seguridad y eficacia en adultos mayores de 65 años no han sido establecidas. Antes de tomar este medicamento. Antes de comenzar a tomar Concerta, es fundamental discutir su historial médico y cualquier medicamento o suplemento que estén tomando actualmente con su proveedor de atención médica. Informen a su médico si tienen problemas cardíacos, presión arterial alta, problemas de circulación, trastornos mentales barra diagonal anímicos, antecedentes familiares de trastornos mentales barra diagonal anímicos, como trastorno bipolar, depresión, pensamientos suicidas, antecedentes personales barra diagonal familiares de movimientos incontrolados, tics motores, antecedentes personales o familiares de abuso de sustancias, antecedentes personales o familiares de glaucoma, alergias o si son alérgicos al metilfenidato. Su proveedor de atención médica también debe saber si han usado recientemente o dejado de usar inhibidores de la MAO, como isocarboxacid, linezolid, azul de metileno, moclobemida, fenelsina, procarbacina, rasagilina, celegilina, tramilcipromina, en los últimos 14 días, ya que puede haber interacciones graves entre los medicamentos. Efectos secundarios. Como todos los medicamentos, Concerta puede tener efectos secundarios. Algunos efectos secundarios comunes incluyen nerviosismo, dificultad para dormir, pérdida de apetito, pérdida de peso, mareos, náuseas, vómitos o dolor de cabeza. Estos efectos secundarios suelen ser leves y tienden a mejorar a medida que el cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo, si persisten o empeoran, es importante informar a su proveedor de atención médica. Los efectos secundarios graves son menos comunes pero pueden incluir dolor en el pecho, dificultad para respirar, desmayos, movimientos incontrolados o explosiones vocales, tics, cambios mentales barra diagonal anímicos, como agitación, agresión, cambios de humor, depresión, pensamientos suicidas, problemas de circulación, dedos o dedos de los pies que se vuelven blancos, azules o morados, movimientos incontrolados, tics motores, cambios en el deseo o la capacidad sexual, erecciones prolongadas o dolorosas, en hombres, y cambios en la visión, como visión borrosa. Es crucial buscar atención médica inmediata si experimentan efectos secundarios graves o reacciones alérgicas, como erupciones cutáneas, picazón, hinchazón, especialmente en la cara barra diagonal lengua barra diagonal garganta, mareos graves o dificultad para respirar. Interacciones. Concerta puede interactuar con otros medicamentos y sustancias, incluidos, entre otros, otros estimulantes, antiácidos que contienen aluminio barra diagonal magnesio, ciertos antidepresivos, medicamentos para la presión arterial y medicamentos que pueden aumentar la presión, arterial. Es fundamental informar a su proveedor de atención médica acerca de todos los medicamentos, suplementos y productos a base de hierbas que estén tomando actualmente para evitar posibles interacciones adversas. Dosificación. La dosis correcta es esencial para la eficacia de Concerta. Siempre sigan las recomendaciones de su médico al tomar este medicamento. La dosis de Concerta suele individualizarse según sus necesidades específicas y su respuesta al tratamiento. Está disponible en varias concentraciones, 18 miligramos, 27 miligramos, 36 miligramos, 54 miligramos, y su proveedor de atención médica determinará la dosis inicial adecuada para usted. La dosis inicial recomendada habitual para Concerta en niños a partir de 6 años y adolescentes es de 18 miligramos una vez al día por la mañana. La dosis se puede ajustar gradualmente según sea necesario. Para adultos, la dosis inicial suele ser de 18 miligramos una vez al día, con ajustes realizados por su proveedor de atención médica según su respuesta al tratamiento. Eviten. Mint Restoman Concerta es es esencial evitar el alcohol y cualquier actividad que requiera atención y concentración hasta que estén seguros de cómo les afecta el medicamento. Además, Concerta puede causar problemas para dormir, por lo que es aconsejable evitar tomarlo demasiado tarde en el día para prevenir el insomnio. Preguntas frecuentes. Muchas personas se preguntan sobre el uso a largo plazo de Concerta. Su proveedor de atención médica evaluará regularmente su progreso y la necesidad de continuar el tratamiento. Es importante hacer un seguimiento con su médico según lo recomendado para monitorear su respuesta y realizar los ajustes necesarios en su plan de tratamiento. Cierre. Eso concluye nuestra descripción de Concerta, también conocido como Mazofana Dead Extended Release. Recuerden que esta información es solo con fines educativos y no debe reemplazar el consejo médico profesional. Siempre consulten a un proveedor de atención médica para cualquier pregunta o inquietud. Gracias por sintonizar.